¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores Ferrari Peaks de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver lo que significa ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Mucha gente se pregunta, ¿Black es un Ferrari Peaks? Pues, esto es un Ferrari Peaks. Significa asomar y justo antes de pegar el disparo, pararte en seco para que la bala vaya 100% precisa. Eso, chicos y chicas, es un Ferrari Peaks. Lo que acabáis de ver antes, esto es CSGO Champagne, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, si masterizáis esto, vais a alucinar el nivel que vais a subir. Básicamente, lo que necesita, por supuesto, es dominar la técnica y el crosshair placement, que significa que la mira tiene que estar, evidentemente, en la cabeza del enemigo. ¿Yo al Ferrari Peaks qué tal lo llevaba? No, muy bien. La verdad, soy una persona que no se mueve demasiado bien. Pero, como vais a ver, chicos y chicas, hay jugadores a nivel profesional que son titanes colosales. ¡Qué bueno lo de ese, tío! No sé si eso es un Ferrari Peaks o que tiene una flor en el culo. Decídmelo en los comentarios. Toma, Jackyndar. Jackyndar en el Ferrari Peaks es titán colosal, ¿eh? Fijaros. O sea, va con toda la calma del mundo conectando balas. Vamos a ver ahora. ¿A que parece que te disparan en movimiento? Pues es engaño a juego, tíos. Engaño a la barbaridad. Aquí se descojan los gaules. Qué crack el gaules. Le deseo todo lo mejor. Ya, Jackyndar. Una, dos y... ¡Taca, ta! Ah, es que... Imaginaros la capacidad de reacción que tienes para contrarrestar eso. Que es imposible. Nico, ¿cuánto Ferrari Peaks se acaba de llevar? O sea, yo creo que va uno, tres. Pero, tío... ¿Pero qué está pasando? ¿Vuela las cabezas o qué? Santares, otro que tal baila, pero... Se la va a llevar Santares, supongo, ¿no? Creo que a mi Sae... No, han sido los rojos aquí que me han engañado. Saegu asoma. Hombre. Lo sabía. Lo sabía. Saegu es titán colosal en ese sentido. Creo que aquí era perfecto saltando, ¿no? Eso es un Ferrari Peaks mezclado con flor en el culo. Es que madre del amor hermoso, ¿eh? Reverendo Tortona metió perfecto. Bueno, Ferrari Peaks ahora que lo pienso. A ver, la técnica es... Como digo, parados antes de meter el disparo para que haya 100% preciso. Pero hay gente que simplemente va corriendo como este puto mono. Claro, aquí cargan, dice... Eh, ¿qué acaba de pasar? Pueden ser ambas, pueden ser ambas. Ahora que lo pienso bien... ¿Lo veis? Ese lo ha hecho perfecto. Ese lo ha hecho perfecto. Toma. Eso es disgusting, como dicen los compañeros ingleses. A ver, el jugador inmortal. ¿Se va a llevar un referendo Tortona? Déjalo, estoy viendo. Tres, dos, uno. Calix, el turco. El que estaba en Space Soldiers, ¿no? De hecho, ahí vemos el tag. Pues a lo mejor, Calix. Ya no le estoy viendo jugar counter porque la han pillado con... Ojito. Guau. Eso es literalmente hacer pre-fire. O sea, literalmente ha ido y ha disparado. O sea, no se ha esperado a nada. En ese sentido, el atacante tiene la ventaja. Bueno. Ha mandado device a la nevera. Este es nato, ¿no? Toma, Tortona, la han metido. Lo de Santares... También lo que hace mucha gente es... Te estrafea, ¿vale? O sea, va hacia ti y en cuanto te ve se vuelve. Y cuando vuelva a salir ya sabes dónde estás perfectamente. Si es que no te has movido. Y te mete en el Tortona. Ahí ha fallado el titónico, ¿eh? Uy, este clip lo he visto. Este clip lo he visto. Porque vi el otro día... Bueno, el otro día, hace meses. Un vídeo de Santares, el rey de line del Ferrari Peak. Los turcos... Que el pin les beneficia mucho a la hora de hacer Ferrari Peak, chicos. Porque... Como... A ver cómo lo puedo explicar. Aquí siempre se está poniendo enfadado. Evidentemente, tú, el enemigo te ve antes a ti que tú a él. Supuestamente por la movida de diferencia de pin. Y es como que te mete el Tortón. O tú tardas en ver... Es algo así, ¿vale? Y os podéis hacer una idea. Por eso siempre se dice que pin advantage y todo eso. Ferrari Peak. A los turcos se les reconoce muchísimo por lo de Ferrari Peak. Le acabo de decir simple admeso. El LAN, come on. Por lo que os he dicho. Por la diferencia de pin. Porque eso el LAN no se lo hace. Porque evidentemente puede reaccionar mucho antes. Taca ta. A ver, ahí Oscar se lo ha pensado bastante, ¿no? Evidentemente a nivel competitivo te vas a llevar un cochejón si te arrasas tanto en disparar. Taca ta. ¿Vale? Ya sabes dónde están tú is. Vamos a ver si se lo va a esperar. Hombre, si se lo va a esperar. Uff, ese ha sido duro, ¿eh? Ha sido durillo. Vamos a ver. A ver, Piqué. ¡Está viejo! Pero mira... ¡Uff, ha sido Scream! Ya decía yo, digo, pero a ver, Piqué. ¿Aquí qué tendrías? Antes de retirarte, 50 años. ¡Le Tank! ¡Toma! Eso no sé si se puede dominar Ferrari Peak, la verdad. Si queréis más vídeos de este estilo, por favor, decídmelo en los comentarios. He visto que hay otra parte. Nico se está llevando cada viaje. Tío, por favor, Nico. Me estás dando penillas ya, compañero. Si has salido... Te pueden hacer un documental de los Ferrari Peak que te meten. ¡Fua! Taca ta. Molaría también verlo de la perspectiva con el que lo hace. Hemos visto como... No sé si todos... De punto de vista enemigo. No sé cuál sería mejor, la verdad. Cuidado. Toma. Esto es un Ferrari Peak en toda regla, tío. Pero en toda santísima regla. Santares es el rey. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y así, así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.